El camino de Emir es una secuela o serie derivada de la famosa novela turca El secreto de Feriha, más correctamente es la tercera temporada de la novela. Debido a que esta historia fue cancelada en Turquía, son muy pocos los países en los cuales ha sido transmitida, lo que ha despertado ciertas controversias en cuanto a su historia real. Y es por eso que en este video voy a contarles un poco acerca de esta novela, su trama, sus nuevos personajes y alguna que otra curiosidad. En la mayoría de los países el final del secreto de Feriha fue cortado y todo terminó en una feliz boda. Pero lo cierto es que en el desenlace real la protagonista muere en los brazos de su esposo luego de recibir dos disparos. Esto es revelado en el camino de Emir en donde también se explica que Cera fue asesinada junto a su hija. La salida de Feriha ocurrió porque debido al éxito de la novela el productor decidió continuar la historia a último momento y Hazal Kaya no pudo anular los compromisos que ya tenía establecidos para su nuevo proyecto. Si bien hay muchas posibilidades sobre la identidad del asesino, la verdad es descubierta tan solo en el primer capítulo del camino de Emir sin dejar dudas de ello. El culpable se trata nada más y nada menos que de Jalil. Algo que resulta curioso es que si Cera y Omer no pudieron llegar a tiempo a la boda, ¿cómo es posible que madre e hija fueran asesinadas en el mismo momento? Tal vez lo que podría explicar esta situación es que la actriz Baide Pershing decidió a último momento no participar en el final, ya que los productores tenían preparado desde hace meses la sorpresa de mostrar a este entrañable personaje en el último episodio. La actriz que estaba luchando contra un cáncer quería aparecer en escena sin cabello para generar conciencia sobre esta enfermedad, pero la producción no estuvo de acuerdo y le exigió utilizar una peluca, algo que Baide terminó rechazando. En los primeros capítulos del camino de Emir, la trama gira en torno al sufrimiento del protagonista tras la pérdida de su esposa. Emir se aísla de todos sus conocidos y empieza a vivir una vida llena de riesgos y peligros buscando una muerte que lo lleve a estar junto a su amada Feri Ha. Es allí en donde aparecen dos nuevos personajes que en un principio prometen ser muy importantes. Khan es un oficial de policía que conoce accidentalmente a Emir tras salvarlo de un incidente. Esta chica resulta importante porque de a poco se convierte en la amiga de Emir y lo ayuda a salir de la depresión. Aunque también comienza a desarrollar sentimientos hacia él que van más allá de una sencilla amistad. Zulal por su parte es la hermana de leche de Feri Ha que llega desde el pueblo para vivir en Etiler junto a la familia Vilmas. Posiblemente te estés preguntando que es un hermano de leche. Pues resulta que este término hace referencia a aquellas personas que sin haber nacido de la misma madre fueron amamantados por la misma mujer. En pocas palabras se supone que Zera le dio de su leche a Zulal. Lo cual es un gran error puesto que en el secreto de Feri Ha. Riza nos cuenta que él y su esposa llegaron a Estambul antes de que sus hijos nacieran. A pesar de las expectativas que se podrían haber tenido durante toda la historia Emir nunca busca vengarse de Jalil por la muerte de Feri Ha. Lo cual nos lleva a preguntarnos qué fue lo que pasó con este personaje. Resulta que Omer quien responsabiliza a Emir por la muerte de su madre y hermana da a entender en una conversación que aparentemente Jalil terminó suicidándose. ¿Crees que el asesino solo fue el que disparó y la tija a papá? Él se pagará por eso en el otro mundo. Pero y este asesino? Él pagará en este mundo. Es interesante destacar el cambio que Omer y Khan sufren durante esta temporada que transcurre tan solo tres meses después de la boda de Emir y Feri Ha. Si a ese tiempo le sumamos los tres años que pasaron desde los últimos capítulos de la novela, estos personajes no deberían de tener más de 13 años de edad. Aunque en estos episodios su apariencia física luce bastante mayor. No solo Feri Ha y Sera no están presentes en el camino de Emir, sino que personajes como Mehmet, Levent y Eze tampoco aparecen. Hande en un comienzo no iba a estar presente, pero más tarde volvió a sumarse al elenco con un look completamente renovado. Resulta que inicialmente Sheida Hattes no había podido seguir en la nueva temporada debido a que había firmado un contrato con otra productora para hacer una nueva serie. Desafortunadamente ese proyecto terminó fracasando de la misma forma que le ocurrió a Hazal Kaya. Y por esta razón el productor le propuso a Sheida regresar a la novela para interpretar nuevamente a Hande. En un capítulo se da a entender que el hotel de Feri Ha fue vendido, entonces es posible que te preguntes qué fue lo que ocurrió con todo su dinero. Pues resulta que aunque Emir era su esposo, curiosamente toda la herencia quedó en manos de Risa, aunque éste no quiso tocar ni un solo centavo del dinero de su hija. ¿Ese papá Risa le da todo el dinero del hotel de Feri Ha a esta niña para su escuela? Mi hermano nunca sería capaz de hacer semejante cosa. El abogado trajo mucho dinero, pero mi hermano lo alejó con la mano, ni siquiera habló, lo corrió de aquí. En un principio se suponía que esta historia iba a tratarse del amor inmortal de Emir hacia Feri Ha. El propio Yaatayu Luzoi lo había dicho en una entrevista. Pero luego, al ver que la serie no estaba teniendo el éxito esperado y que corría serios riesgos de ser cancelada, el productor se vio obligado a hacer un cambio radical en la historia. Resulta que el público estaba muy desconforme con la muerte de Feri Ha y con las dos nuevas protagonistas que habían puesto para su reemplazo. Entonces, se tomó la decisión de empezar una nueva historia, dejando de lado todos los acontecimientos que habían ocurrido con anterioridad. El productor pensó que si Emir era nuevamente feliz, la serie volvería a ser atractiva para el público y podrían recuperar la audiencia perdida. Así, de un día para el otro, Emir se recuperó de su depresión dejando a Feri Ha en el olvido. La pulsera que llevaba en su muñeca con los aretes de su esposa y la foto de la boda que estaba en su departamento, desaparecieron de la noche a la mañana y el protagonista nunca más volvió al cementerio en donde había pasado prácticamente los últimos tres meses de su vida. Uno a uno, los personajes que estaban ligados de alguna manera a Feri Ha o que ya no cumplían un rol importante en la nueva historia empezaron a desaparecer. Seher se quedó en la calle tras ser descubierta por Risa coqueteando con uno de los hombres de Yabuz. Kansu se marchó a Canadá junto a su enamorado, un hombre que Sanem había contratado para que le ayudara a recuperar el dinero de la venta del hotel. Cuando la joven descubrió la verdad, quedó devastada y decidió no regresar nunca más a Estambul. Risa y Omer se marcharon al extranjero en donde Mehmet se encontraba trabajando. La historia de las peleas callejeras entre Omer y Khan quedó en la nada. De las familias de Feri Ha solo permanecieron en la serie Gulzum y Hatice debido a que ellas tenían una historia ligada a Koray. Zulal, este personaje que en un principio prometía ser importante, regresó al pueblo de buenas a primeras debido a que su padre tuvo un accidente. La chica abandonó sus estudios, su obsesión por Emil y una posible relación que quizás podría haber tenido con Selim, un amigo policía de Khan que con el tiempo también terminó desapareciendo. Resulta interesante mencionar que la actriz Beryl Callar no solo dejó la serie porque su papel ya no aportaba a la historia, sino que también porque al parecer tenía una muy mala relación con Yatai Ulusoy. Rumores de la época sostienen que ambos actores no se llevaban bien y que en una oportunidad tuvieron una fuerte discusión debido a Hazal Calla. Parece ser que en aquellos días las bajas calificaciones de la novela habían afectado los ánimos del elenco. Los críticos sostenían que el resultado en el rating era algo más que predecible tras la salida de Hazal. Estos dichos molestaron a Beryl que hizo un comentario desafortunado dando a entender que la antigua protagonista no era tan importante para determinar el éxito de la serie. A Yatai no le gustó la forma en la que esta joven se expresó de su amiga y se armó un conflicto entre ambos. El cambio en la historia ocurre cuando Unal comienza a apostar en el casino de Yavuz y queda en la banca rota. Para pagar su deuda se ve obligado a trabajar para el mafioso y sin poder soportar la humillación termina quitándose la vida frente a los ojos de Mir, quien decide vengarse de Yavuz utilizando a su hermana menor que acaba de llegar del extranjero. Gunez, una chica de 23 años que ha pasado su vida alejada de los negocios turbulentos de su hermano, se muestra como un nuevo personaje completamente inocente y en cierta medida muy similar a Feriha. Me llamo Emre. Emre se presenta ante ella con una identidad falsa y rápidamente comienza a enamorarla a escondidas de Yavuz. No pasa mucho tiempo para que la joven se entregue a Emre y éste concluya su absurda venganza, pero tiempo después al darse cuenta de que Gunez era realmente inocente, se siente culpable y busca enmendar su error. Lo que le dice Gunez no me permite vivir, cometí el peor error de mi vida, ahora es peor, lo está matando día a día. En el transcurso, Emir termina enredándose en su propia trampa y enamorándose de la nueva protagonista. Quizás te estés preguntando si en algún momento de esta nueva historia, Emir recuerda o menciona a Feriha. Desgraciadamente, la respuesta es no, con excepción de una escena en la que se da a entender que posiblemente el protagonista podría estar recordando a su difunta esposa. Esto es porque dicha escena es muy similar a una que Emir y Feriha habían vivido tiempo atrás. La novela comenzó a volverse tan impredecible que llegó un punto en el que cualquier cosa podía llegar a ocurrir. De hecho, Yavuz terminó olvidando su interés por Khan para empezar a fijarse en Hande, quien a la vez resultó ser una gran amiga de su hermana. Indiscutiblemente, el interés del público y las calificaciones comenzaron a ser cada vez menores, haciendo que la cancelación fuera algo evidente. De hecho, Yaatay Ulusoy, que no podía soportar la presión a la que estaba siendo sometido, le pidió al productor que terminara la novela de una vez por todas. El público no pudo soportar que Emir se enamorara tan rápido, dejando de lado su amor por Feriha. Para Emir amar de nuevo no fue sencillo, pero lo hizo. Emir está enamorado de ti. Y luego de 13 capítulos al aire y 3 meses de grabación, el camino de Emir fue cancelado sin contar con un final. Si esta temporada hubiera llegado al final planeado desde un inicio, habría contado con 43 episodios. Si bien nunca fue confirmado por ellos, Yaatay Ulusoy y Yisem Karaka sostuvieron una breve relación durante los meses del rodaje de la novela. Detrás de la salida de Hazal Kaya hubo algunas controversias. Las actrices Aysegul Shidamli y Aou Sungur acusaron a su compañera de abandonar la novela por problemas personales. Hazal Kaya recibió el apoyo de muchos de sus compañeros, como Denny Sugur, quien desmintió todas las críticas, y Yida Ates, quien afirmó que en un comienzo ella también había estado en la misma situación de Hazal y por eso había tenido que abandonar la historia. Yida también declaró que sin lugar a dudas la novela tendría que haber terminado en el momento previsto. Yaatay Ulusoy, por su parte, siempre le brindó un apoyo incondicional a Hazal, desmintiendo los rumores y afirmando que el camino de Emir definitivamente se había cancelado debido a la ausencia de esta. En el capítulo final ocurren dos hechos importantes. Aizun, quien pretendía vender un collar para ayudar a Emir con las deudas que Una le había dejado, termina matando a Sanem en un desafortunado accidente. Por otro lado, los últimos minutos nos muestran a Gunes entrando en una farmacia para comprar una prueba de embarazo. Todos nos quedamos con la duda de si este personaje estaba esperando un hijo de Emir o no. Sin embargo, en una entrevista de la época, Yisem Karaka reveló que si la historia hubiese continuado, Gunes efectivamente habría estado embarazada y también habrían aparecido nuevos personajes como un primo de Koray que habría llegado para generar algunos conflictos en la relación con Emir. En uno de mis videos anteriores les había mostrado algunos errores y coincidencias del secreto de Ferijá. Esta temporada no fue la excepción ya que algunas prendas de Ferijá no solo fueron utilizadas por Gunes, sino también por Gulsum y hasta la propia Pinar. La cancelación del camino de Emir afectó psicológicamente a algunos de sus actores. Shaatai confesó caer en una profunda depresión que lo llevó a consumir estupefacientes junto a Yisem Karaka y su amigo Yusuf Agun. Estos hechos provocaron que meses después de finalizar la serie, los tres fueran detenidos por posesión y tráfico de drogas. La justicia inició una causa judicial que terminó resolviéndose fortuitamente en 2019 con la libertad condicional para los tres actores. Espero que les haya gustado el video y les haya aclarado algunas dudas acerca de esta novela que no es muy conocida en los países de habla hispana. Cuéntenme en los comentarios si conocen algún otro dato curioso o si tienen alguna duda. Les mando un saludo grande y les deseo un hermoso día. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!